hola a todos y todas aquí jugando leito bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo que es pues de nuevo super mario all star pero vamos a ver qué otras cosas podemos hacer no a ver qué cosas podemos hacer ya de este juego subidos subidos que fue precisamente este del fontanero el mario bros 2 y el mario bros 3 pues estoy por subir el super mario bros 2 level ya que éste no lo he jugado sinceramente no he jugado este juego nunca era lógico espero que os guste y a ver continúe a ver si me acuerdo que te lo has querido y ya está la 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 espero que os guste es normal era lo normal no pasa nada ya empezamos a banquear no hay leches no sé si mal no recuerdo creo que este jueguecillo pues sólo salió en japón luego ya sabe luego ya sacaron una versión que es ésta luego sacaron la versión de ésta de los level no sé no estoy muy seguro como no le jugó a este este mario no le jugaba nunca la verdad de barrio no le jugaba pero nunca nunca y espero que os guste uy eso se te envenenada quita quita eso es una seta envenenada vale es el de correr uy la tortuga uy la tortuga mierda huyete a la tortuga voy a tener que llevar a las tortugas niña a que te den un azote luigi y luego yo no sé qué le pasa al teclado este que se casquilla o algo no sé por qué al la la me pasó me pasó algo exactamente igual el super mario bros 2 no el super mario bros 3 me pasó exactamente lo mismo piso daba una concha y a tomar vientos joder la 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 y eso que lo está probando un poquillo para no manquear tanto para que me le liche ahora eso que te como es obvio me tengo que elegir a fontadero de verde amigos y amigas claro pero cuál era el de correr vale en la equis era el de correr joe y super mario bros los level para que os guste por supuesto yo creo que es de fontaderos así que os va a gustar precisamente después de este vídeo va a ser otro protagonista otra vez luigi amigo y amigas subiré éste porque éste tarda menos y luego luigi's mansion uff preveo que muerde aquí eh a ver se puede meter aquí no asesinado familia de gumbel y como supuestamente voy allí como supuestamente no lo he jugado nunca pues no tengo ni idea de que día 3 hace que hay que hacer vale no lo he jugado nunca no lo he jugado nunca voy a maquiar voy a maquiar esto me recuerda al primer mario bros cuando iba por arriba y había tres frases tres fases secretas la verdad otra fase pasada yuhuu ahora he cogido el truquillo oh no mierda tenía que haber llegado ahí se vuelve a ver esto eh bueno aunque sé que al señor al señor Johnny alias Johnny boss le gusta más el mario tenía que haberme elegido a mario pero bueno se lo quiero dedicar se lo quiero dedicar a él porque porque se lo me pasé porque se lo quiero dedicar a él es porque él también me ha dedicado muchos de hecho el último me lo ha dedicado a mí también al cabrito el jefe jeje y quiero dedicarse a él porque él también está dando caña a los retro cuidado Luigi esta parte esta parte las odio eh oh oh trabajo fastidio tengo que bajar eso bueno si si quiero continuar no pase nene vamos a continuar Luigi 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 frena eh bueno entonces amigo Johnny te dedico este mierda eh señor Johnny boss este vídeo te lo quiero dedicar a ti compañero te lo quiero dedicar porque aparte de no soy el único que sube el retro tú también le estás dando caña a la Nintendo 64 eh pillín ah esta vez no guapa esta vez no guapitona esta vez no y bueno los pulpos pero veo trolleo no aparte de que las teclas no responden bien porque no se que cojones hace el gato que se sube encima del ordenador y y y mete las teclas de mierda con sus patitas lo siento Siro que me estás arañando cabrón y y y pégalas y ahora no llego no pasa nada eh si es para divertiros y aparte os reís y bueno espero que os gusta el resto también por supuesto espero que os gusta el resto también ahora ni llego joder Juan la madre que te mario ahora ni llego y bueno vídeo dedicado al señor jefe al señor esponjilla a Johnny boss aunque a él le gusta más Mario la verdad le gusta más Mario le gusta más Mario pero bueno eh como mi avatar es Luigi pues me apetecía hacer lo de Luigi no? no amigo uy 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 que pantalla más trollera preveo muerte preveo muerte vamos Luigi pasa el cabrón del gato me está arañando me está arañando el cabrón del gato y me está trolleando el gato o sea Johnny que a ti la tus gatas no son las únicas que te trollean eh tus gatas no son las únicas que te trollean porque a mí el mío me está trolleando ahora mismo jajaja ay madre ahora no me confundo de tecla perfecto os vais a reír os vais a descojonar de mí pero mucho cabritos no sois malos jajaja eyy pero uy si es que no responden el cabrón del gato se sube encima y atrasca las teclas luego hay una fuerte gato está ahí está ahí dándome unos buenos bocaos al cabronazo no 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 la tortuguita no salta bien cuidado 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 esta vez tengo que pasarme el nivel o si es y tengo que pasarme el nivel le y encima y encima encima que guapa que mona encima la seta me trollea esto me recuerda a que fue a super mario world cuando subí super mario world me recuerda a eso de que me trolleo la seta me iba a coger y me caigo al suelo al vacío y ahora me mata la tortuga joli madre que manqui que manqui madre mía y se me queda una vida como sean continuos ilimita como sean continuos limitados no me paso esta ni de coña bien total coge la seta para que para que me la quite una tortuga que la 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 vrenda Uigii Vrenda Lvigi mira me la he conseguido pasar bueno yo creo que hasta aquí amigos a pesar de mis manqueces bueno voy a intentar hacer el castillo aunque creo que me van a matar pero bueno voy a intentar hacer el castillo 何 y de nuevo lo repito una vez más soy George univos este video va por usted espero que les guste Bueno, y al resto, claro Uy, 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 uy Lava, uy, lava, lava Yuhuu Venga, voy a intentar pasarme el castillo, aunque sea Vamos a ver Y el gato está tocando las narices Soy pequeño A ver, a ver, a ver La verdad es que a mí los castillos de Bowser no me molan nada, pero nada de nada y verdad Pero si no me ha tocado, luego encima este no frena, uy gato, uy la que me está aliando, la que me está aliando, gato, el gato troleándome, Johnny, jolín, pero es que, si es que te vas un poquito y derrapa en dos segundos, me cago en la leche, al final no me carga Bowser ni de coña, bueno, cargármelo no, porque hasta el final, mira, derrapa en nada de repartido, en nada de rapa el tío, pero si me ha agachado, uy que troleo, si es que no responde el cabrón del gato este, porque soy pequeño, si no ya me hubiera bueno, uy, 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 solta, corre, bueno, al menos me he pasado el castillo, he tenido suerte, este supuestamente creo, creo que supuestamente, sería mejor el Super Mario Bros. 2, no el que conocemos, el que conocemos de coger los honguitos y eso, y los nabos no, el otro, supuestamente sería el Super Mario Bros. 2, bueno, yo me paso al castillo, yo aquí lo dejo, jefe, espero que te haya gustado, Johnny, y bueno, y al resto, y aquí me despido amigos, y espero que os guste, chao, 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 chao.